En el municipio de San Jorge, departamento de Rivas, existe un vivero de cactus. Cuando determinada persona ingresa al sitio, queda impresionada por los diversos colores, tamaños y distintas variedades de cactus que existen, y el cual don Armando Gallo Jarquín lo inició como un hobby, pero que actualmente es un gran emprendimiento, no solamente porque ha sido generador de empleos, sino que también se convirtió en un negocio familiar que le ha generado grandes ganancias. Soy de acá de San Jorge y esto comenzó como un hobby. Primeramente ellos se fueron haciendo, los regalaba, pero posteriormente, como hay inversión, entonces comencé a venderlo y se fue multiplicando, la familia se hizo grande y entonces ya lo hicimos como un emprendimiento que gracias al Señor nos ha dado muy buenos resultados, porque si ustedes pueden ver, hay una gran variedad de cactus y suculentas. No mucho porque el clima para la suculenta no es este, es un clima más fresco, pero el cactus sí se nos da muy bien y lo reproducimos por semillas, por esquejes, injertados, de muchas maneras. Entonces, pues gracias al Señor nos va bastante bien. ¿Desde hace cuánto tiempo instaló este emprendimiento y por qué? Seis años tenemos de estar ya vendiendo y porque me gusta, es una pasión que tengo yo por los cactus y aparte de eso, a la familia también le gusta. El vivero de cactus ha ocasionado tal impresión que a don Armando lo visitan de diferentes departamentos del país para realizar la compra de cactus al mayor. Existen en este lugar más de 400 variedades de cactus, lo que más demanda la población son los llamados astros y los cactus de colores. Los precios oscilan desde los 20 córdobas hasta los 30 dólares o más, los llamados cactus adultos o padres. Los especiales de los cactus son la belleza que ellos tienen, la floración. Hay muchos que son medicinales, otros que dicen que traen buena vibra, pero en mi caso yo los miro como son mis chavalos que son bonitos. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.